Yo, ey, ey Que lo que, estoy llamando al blog Dealer, tengo el money, rola ese blog Que la puta está mojada y quiere fuck Dale aquí, te espero afuera del dembow Que lo que, estoy llamando al blog Dealer, tengo el money, rola ese blog Que la puta está mojada y quiere fuck Dale aquí, te espero afuera del dembow Y mi droga, la tengo en el phone Le digo a mamá, ya me voy Oye shorty, prende ese blunt Hoy quiero joder, mañana no Tengo droga en el pantalón Todo ese humo, disparalo Oye shorty, activa el modo avión Que esta noche, viajamos los dos Dealer, tengo el money, rola ese blog Que la puta está mojada y quiere fuck Dale aquí, te espero afuera del dembow De lo que, estoy llamando al blog Dealer, tengo el money, rola ese blog Que la puta está mojada y quiere fuck Dale aquí, te espero afuera del dembow Y hago en el tiempo sin tener reloj Disparo el flow sin tener el show Eso a la shorty le fascinó Le comí el melón y le gustó 280 a la semana Con eso come tu puta y tu hermana Oye shorty, que día es hoy Me falta mojada y tengo que llamar al blog Tengo droga en el pantalón Todo ese humo, disparalo Oye shorty, activa el modo avión Que esta noche, viajamos los dos Dealer, tengo el money, rola ese blog Que la puta está mojada y quiere fuck Dale aquí, te espero afuera del dembow Ya